Capacidad y desempeño Capacidad y desempeño Capacidad y desempeño Capacidad y desempeño Resistí, resistí, resistí y nunca insistí Aprendí, comprendí, con tropiezas no es una caída Que lo más valioso en este mundo es los amigos sinceros y la familia A pesar de 28 años y en la prisión siempre mantuve la misma sonrisa Vierta a cada sus palabras, nada es fácil en la vida Gracias por ver el video